Estudios Internacionales, ¿no? Socioterritoriales. Ah, perfecto. Y otra vez, ¿cuál es tu nombre? Hugo Reyes. Estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana de aquí de la Ciudad de México. ¿Y en cuál semestre es usted? ¿Cuál es? Disculpe. ¿En cuál semestre de la... Ok, su plan de estudios es por trimestres, entonces voy en cuarto trimestre. ¿Y cuál es tu opinión de las elecciones en los Estados Unidos? Bueno, me parece que es un proceso muy competitivo, pero yo creo que el voto popular está a favor del candidato demócrata y parece, según lo visto, va a ganar para Obama. Ah, ok. Ah, una predicción aquí, primera. ¿Tiene una opinión? ¿Hay un candidato mejor para la relación entre los Estados Unidos y México? No, yo creo que no. Sin duda alguna le comentaba al triunfo de Barago Mamá va a haber una mejor relación con México. Digo, por lo que he visto, él apoya la situación de los inmigrantes de Latinoamérica, entonces yo creo que las relaciones se mejorarían. Sí, sí. ¿Y disfrutaste tu tiempo aquí? Claro, claro. Digo, es una... Es la primera oportunidad que tengo de presenciar un proceso electoral de esta magnitud y me ha sido una experiencia muy gratificante. Ah, gracias por tu tiempo. No, no se preocupe. Sigo una buena noche. Gracias, igualmente. Hasta luego. De todo el país. Hola, me llamo Roberto y ¿cómo se llama? Yo soy Carlos Rafael Gómez Rodríguez. Mucho gusto, señor. Gracias. ¿Y es un estudiante de una universidad aquí? Así es, estudio en el Colegio de México. ¿Y cuál es tu carrera? Política y Administración Pública. Ah, y por eso es un evento muy interesante para usted, ¿no? Extremadamente interesante. ¿Y tiene una preferencia para la presencia de los Estados Unidos? No tengo una preferencia, sin embargo, creo que el proceso es sumamente importante para un país como México, en el que estamos ligados totalmente a Estados Unidos. Ah, ¿y cuál tema usted piensa que es mejor, es la más importante para la próxima presidente para vivir? Actualmente para México, un acuerdo migratorio, pero hay temas culturales. Gracias. 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 Gracias.